En el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción en San Martín, sur del Cesar, una menor fue abusada sexualmente y luego asesinada brutalmente con arma cortopunzante. La menor desapareció este domingo en horas de la tarde y en la mañana de hoy lunes, su cuerpo fue encontrado en zona boscosa de dicho corregimiento, donde la comunidad se encuentra consternada debido a que en la historia de esa población jamás se había presentado un hecho de tal magnitud. La menor de 16 años, hija de padres en pobreza absoluta, se dedicaba a reciclar por las calles de su corregimiento y ayer domingo en horas de la tarde, fue vista hablando con varias personas que al parecer le ofrecieron objetos para reciclar, pero no regresó a su casa en la noche y fue cuando la comunidad emprendió la búsqueda y antes del mediodía de hoy, su cuerpo fue encontrada con múltiples heridas en su cabeza. Te propongo una noche de amor y de humor. Celebra amor y amistad con la música de Marciano Martínez, show de humor con Torombolo Welch y DJ Michael, el insoportable. Sábado 16 de septiembre, 8 de la noche, Centro de Convenciones Crispín Villazón. Adquiere tu ticket en www.confacesardigital.com. Invita a Confacesar. Acepto.